Este programa es presentado por Runner Rentacar Con los mejores precios del mercado Sin letras pequeñas Y si llamas en nombre de El Venezolano TV Tendremos un obsequio para ti Y ustedes moviéndose durísimo a través de nuestras redes sociales Arroba El Venezolano TV Esa es nuestra identificación Tanto en Twitter como en Instagram Al igual que en Facebook Y si quiere usted seguir a la compañera De programa que todas las noches Nos engalana con su presencia en esta pantalla Ven ustedes Arroba Carla Angola para Twitter e Instagram Y en Facebook No coma cuentos de camino porque es Carla Angola Página oficial, hay otras Carlas Angolas con esa misma foto Pero no es ella Y si quiere seguir a mi compañero de trabajo Lo puede encontrar en el Twitter Como Arroba Acosta Carlos En el Instagram como Acosta Carlos TV Y en el Facebook como Carlos Acosta Por supuesto en nuestro portal El portal de nuestro canal es triple W.elvenezolano.tv Y arroba El Venezolano TV Por cierto si quiere seguir a nuestro invitado Es arroba JJ Rendón Y si quiere participar en este programa Nos puede llamar Les vamos a colocar en unos segundos Nuestros teléfonos en pantalla Para que converse con él Y usted mismo le haga todas esas preguntas Que siempre ha querido hacerle a JJ Rendón Desde Estados Unidos 786-476-4098 Lo repito 786-476-4098 Y si usted llama desde Venezuela Al costo de una llamada local Lo puede hacer a través del 212 Si está en Caracas no lo marque 772-4290 212 si está en Caracas no marque el 212 772-4290 Y costó una llamada local Pero tú le habías dejado una inquietud Sí porque es algo que siempre Nos hemos preguntado Pero por lo general Se lo consultamos a los analistas Y no a los estrategas Que son quienes en realidad saben Porque han asesorado Pues a los líderes de oposición Si ellos con soberbia o con humildad Aceptan primero la sugerencia Y si se preparan Eso con seriedad Con respecto a los distintos escenarios Porque en un país como Venezuela Tú no te puedes preparar solo para una opción Te diría tres respuestas Te diría primero Que han tenido mucho tiempo para probar O sea tenemos 17 años De ensayo y error Y de aproximaciones sucesivas Yo sí creo que la oposición Ha aprendido mucho Ok Dos Creo que nosotros entramos En una etapa regresiva Del manejo de lo político Producto de la falta De muchos venezolanos De contacto con el extranjero Y con otras cosas que pasan En otros países Bajo una sensación que no es real Que Venezuela Lo que pasa en Venezuela Pasa solo en Venezuela Y que los venezolanos Somos una cosa distinta Lo cual no es tan cierto Y que es un poco el prejuicio Que recibo yo Cuando la gente me dice Bueno pero tú ¿Por qué quieres ayudar Si tú no estás allá? Yo no voy a Venezuela desde 2004 Yo primero estuve auto exiliado Y ahora estoy exiliado Sí Bueno los venezolanos No somos marcianos El hambre es humana La situación que tenemos Es totalmente Y además yo viví ahí toda mi vida Exacto Y empecé mi trabajo ahí Más de la mitad de mi carrera La hice ahí O sea que para mí Venezuela Ni me es extraña Y tan no me es extraña Que todavía hoy Viviendo afuera Mucho antes de que todo esto ocurriera Yo estaba Colaborando Mi corazón Está ahí Número tres No es cara Que yo colaboro Con plan A Plan B Plan C No En la realidad La causa para mí es Venezuela Y todo líder de la oposición Del partido que sea Del grupo que sea Que necesite orientación Ayuda Apoyo Mío O de mis colegas O de gente que yo les pueda acercar O de cualquier Incluso bibliografía Casos Que pasamos No es nuevo Yo siempre voy hasta la orden Y estoy dispuesto a pagar ese precio Tanto como lo debemos pagar Los que estamos afuera Que tenemos la posibilidad O de difundir informaciones O de averiguar cosas O de denunciar temas Porque los que están adentro Lamentablemente No tienen Siempre la misma posibilidad Porque los persiguen Porque los encarcelan Los torturan Los matan Entonces nosotros tenemos que Ser los adalides De la difusión De lo que pasa Y también del acceso A recursos económicos Conocimiento Experiencias Incluso hasta la sangre fresca Mira Es terrible para la gente Que está haciendo actividad política 18 años de eso Eso cuando uno A veces ve que Algunos políticos venezolanos Que están allá Cometen errores Yo los entiendo Porque digo Bueno al final El ambiente te come Y te sesga Y te enclaustra Y no te deja pensar Y eso es normal Por eso yo me siento Muy contento Cuando me dan La oportunidad De ayudar Porque yo todos los días Estoy pendiente De las noticias Lo que está pasando Y estoy presto Alerta al llamado Cuando llega A veces llega A veces no Tengo otros compañeros Venezolanos Que se han preparado mucho Que están allá Algunos Y otros están viajando Que es de una nueva camada De consultores políticos Que también Están aportando Pero es como todo Si yo quisiera montar La selección nacional De un país Para el mundial de fútbol Yo me buscaría A la gente Que está en primera división Por eso Yo Para que no Pongan como excusa Que el tema es económico Yo he dicho Que la causa Es Venezuela Y que esa causa La hago por cortesía De la casa Para que no digan Que no Que es primera división Entonces es muy caro No es caro Mira Jota Jota Hace rato hablábamos Del comportamiento De la oposición Y tú decías Que la necesidad Obliga Y que Venezuela Está primero Y que se le camina Por encima A quien O que el país Le va a caminar Por encima A todo aquel Que quiera montar Tienda aparte En una eventual coyuntura Pero vamos a verlo ahora Desde el punto de vista Del oficialismo Desde tu experiencia Como estratega ¿Tú crees que en este momento Por esa atomización Que uno sabe Que existe en el PSUV En la corriente Diosdado En la corriente Maduro Los militares Los civiles Etcétera Etcétera Puede haber Un grupo Que esté tratando De tender puentes Para salvarse Sí, Carlos Pero la verdad Que yo te quisiera Compartir una opinión Yo creo que Nosotros somos expertos Con todo respeto Al what if Y que tal si Entonces yo recuerdo Cuando Cuando No estaba El difunto Difunto Que era que Si volvía de Cuba Que si no volvía de Cuba Que si se murió ayer Que si se murió mañana Que si iba el primero de enero A la asamblea Que si no iba Al final Iba a haber elecciones El gobierno Siempre que ha habido elecciones Nosotros los opositores Siempre hay alguien Que dice No va a haber elecciones Siempre hubo Todas las veces hubo Ellos no pueden salir Al menos que Se paren mañana por la mañana Y se declare Enfrente bolivariano De resistencia Mundial Y el señor Se declare dictador Yo creo que eso No va a pasar Yo espero No equivocarme Yo creo que Ellos no están El mundo No está listo Para un escenario Donde Venezuela Se salga De la comunidad internacional Porque eso es salirse Eso es volverse Un gobierno forajero Eso no va a pasar Un país forajero Entonces En ese contexto El planteamiento De si están unidos Están desunidos Aquí lo que importa es Enchufado Pueblo Pueblo Chavista Pueblo Opositor Pueblo al fin Víctimas todos Unos hipnotizados Otros despiertos Saliendo de una De una pesadilla Bueno Los que están saliendo De la pesadilla Les toca ir a buscar A los compañeros Que estuvieron polarizados Durante 18 años Y adaptarlo Adoptarlo Y la palabra De pronto Adoptarlo suena feo Para algunos Pero es Acercársele Integrarse Reencontrarnos Reenamorarnos En la venezolanidad Y decir Bueno hermano Yo no te voy a criticar Tus sueños Yo entiendo Que tú soñaste con eso Ese sueño No ocurrió Mira hacia tu alrededor Mira los números Mira las cifras Mira a esta gente ¿Tú crees que lo van a hacer? No Son 18 años Estamos mal los dos ¿Cómo salimos de esto? Y entonces Ahí aparecerá Y la otra cosa Que es el gran dilema Nuestro es siempre Y bueno ¿Y quién es el líder? Entonces bueno ¿Quién es el líder? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el líder? Los líderes aparecen Los líderes son Contrario a lo que uno piensa Que es una causa El líder es un efecto De la circunstancia La gente sola Cuando ve una circunstancia Sobre todo circunstancias graves No cuando están soñando En el 98 Con un país Que estaba relativamente bien Comparado a como estamos hoy Por supuesto Y quisieron cambiar todo Y destruir todo Bueno Esa ilusión Nos trajo este desastre No cuando estás mal La gente tiende A buscar la mejor salida Tenemos que volver a hacer la pausa Sí Pero Hay algo que No sé Me llama la atención De lo que De lo que es La oposición en sí misma Porque Siento que Muchas veces Quieren replicar Este modelo En su lenguaje En su discurso En sus maneras En su comportamiento Y lo conversábamos ayer No fue una conversación secreta Por eso lo comparto Este Lo conversábamos ayer Porque en mí Estaba la preocupación De por qué Muchas figuras De la oposición Creían Que esa era la estrategia política Que les iba a permitir Persuadir A quienes fueron conquistados Alguna vez Por Hugo Chávez Pareciéndosele A la hora de insultar De hablar Coloquial Por qué No más bien Si son por ejemplo Figuras Que son educadas Que están bien preparadas Desde el punto de vista intelectual Que tienen una riqueza Bien habida Por qué Más bien No se convierten En un ejemplo Aspiracional Para la gente Es decir Por qué siempre tenemos Como hizo la estrategia De la revolución De bajarnos a todos Al nivel de la miseria Por qué No Inspirar a la gente Para querer obtener Una vida mejor Es decir Oye yo quiero ser como él Él lo consiguió estudiando Trabajando Por qué no puedo yo hacerlo Por qué no puedo querer yo Un líder como él Para mí Para que me guíe Por qué tiene que ser El peor de todos Por qué siempre tiene que ser El peor de los males Entonces Eso tiene que ver mucho Sí con los liderazgos Quienes cometen esos errores Pero también Con la calidad O con el amor propio Que tiene nuestro pueblo Es decir También nuestro pueblo Ha cambiado Ha aprendido a quererse más Vamos a discutirlo Con JJ Rendón Al regreso de publicidad Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!